Chacarera Cantani como mi abuelo y duani bien conciente Son fuerte choras cantani, cantani pa' nuestra gente Caidio ma' astas pa' iti adocharlo, cuento y canto Toca ni quichuizquichuata que lo abandonaron tanto Cantani pa' mis hermanos, cantani a la moda del campo Caubil de Chacarera hasta que humildemente les canto Se va la segunda Yo canto la Chacarera, yo soy criollo campesino Yo canto lo de mi tierra, vengan a cantar conmigo Yo canto como mi abuelo y lo hago bien conciente Por eso yo les canto, cantani pa' nuestra gente En idioma de mi tierra, adocharlo, cuento y canto Quiero decirles en quichua que lo abandonaron tanto Yo canto pa' mis hermanos, yo canto al amor el campo Esta humilde Chacarera que humildemente les canto Yo canto la Chacarera que lo abandonaron tanto